Porque, vuelvo a repetir, la contención de la enfermedad no pasa por el apurarme a decir a las 12 de la noche a fulano de tal o mengano de tal de que había un caso. Lo importante para la contención de la enfermedad es el aislamiento, la higiene y la seguridad. Y después transmitir la información habiendo hecho toda la investigación. Porque de la investigación que venimos realizando junto con el municipio y la policía fundamentalmente y en esto quiero volver a recalcar mi felicitación hacia todo el cuerpo policial en la cabeza del jefe departamental, es que logramos detectar 5 personas que tuvieron contacto directo con la paciente y la familia de esas 5 personas están en aislamiento total. Y las 5 familias que están en aislamiento total podemos decir que a la fecha no han manifestado ningún signo ni síntoma clínico. Y ya le discusimos hasta cuándo tienen que seguir en aislamiento total. Entonces, quiero que entienda la población y los medios que son los que transmiten es de que la información la damos cuando consideramos que es necesario darle. Y no apuramos a dar ninguna primicia porque no estamos para dar primicia sino para llevar la información de forma seria para tranquilidad a la población. Estamos en vivo a través de la página oficial del gobierno y bueno, hay también muchas inquietudes de la gente algunas que las vamos a ir pasando y de periodistas también. Quieren saber también si los hijos de la señora residen aquí en la ciudad de Nuevo Llá. No, no, no. Lo conté. Uno de los hijos que yo he tenido comunicación desde ayer a la noche Está en la disposición también de todos. Sí, sí, sí. Es residente de Crespo y el otro hijo es residente de Paraná. Es más, hasta puedo aclarar una cosa, el que le dice que le da el resultado COVID positivo a él y le transmite, fui yo, ellos no lo sabían ayer a las 11, a las 11 y media de la noche ellos no sabían de que la mamá era COVID positivo. Y yo le paso la información y ellos después se comunican con la gente del sanatorio que le termina confirmando la información que yo le había transmitido. Para el jefe de la policía también, Cachi González, pregunta ¿Qué pasó con los cinco motoqueros que andaban en la ciudad de hoy en Nuevo Llá que se pudieron ver recorriendo la terminal? Mire, yo de hoy temprano he estado con la gente de salud y acá con el intendente tratando de resolver estas cuestiones. Tengo también que un llamado a Jefatura y han ido a identificarlos pero tengo que concurrir a Jefatura para acelerar una victoria de estos datos porque, como le digo, hemos estado ocupados en esto y la gente de la Jefatura ha estado realizando las tareas preventivas que corresponden, ¿no es cierto? Así que una vez que tenga esa información recientemente, una vez que baje ahora a Jefatura se lo voy a confirmar al señor González. Bueno, agradecido y extremar las medidas, como siempre la recomendación general para todos, ¿no? Sí, agradecer también, saludar al medio que nos está acompañando y obviamente a extremar las medidas, quedarnos en casa. No hay otra alternativa hoy en la ciudad de Nuevo Llá, que es quedarnos en casa ir lo menos posible al supermercado más cerca con la libretita y un solo familiar y volvernos y quedarnos en casa. Ir a la farmacia un solo familiar con la libretita, volvernos y quedarnos en casa. Y si vamos a la farmacia y vemos que hay masividad de gente en menos de un metro y medio de tomar la distancia correspondiente, el virus vuela un metro y medio, nada más. Por eso es la recomendación, no es que a alguien se le ocurrió inventar de que tenemos que estar en una distancia, lavarnos las manos en casa, limpiar los picaportes con lavandina, limpiar el piso, mantener aseo sanitario a cada uno de nuestro hogar. Son las recomendaciones. Una última consulta, pues se multiplicó el programa de pagos y desde horas de la madrugada realmente es increíble la cantidad de personas en los cajeros. También recomendación en este caso porque el contacto con los cajeros y también guardar las distancias, ¿no? Sí, tienen por orden de la ministra del gobierno, el agente financiero que es el Bersa, al menos lo que tengo entendido, tomar las medidas de caso, si no la están cumpliendo haremos las correspondientes notificaciones al respecto. Pero al usuario de los cajeros automáticos, si ya sabemos que nos tenemos que repetar un metro y medio de distancia, aquel vecino que nos está escuchando y va en el cajero, repetemos. Y si vemos que algún vecino no lo está respetando, si vamos a ver al vecino le digamos, mirá, o escuchamos al intendente, o escuchamos a la tele, o escuchamos a donde, que tiene que estar un metro y medio de distancia. Y entre todos es mucho más fácil. La última consulta, si pudieron hablar con los familiares y si, pregunta la gente también, interesada en saber si la señora estuvo en contacto con otra gente, si estuvo en una farmacia, que también es lo que por ahí se ha salido. Más allá de que no dejen de ser rumores, por ahí la gente quiere saber y sacarse las dudas, también es importante para aclararlo. Como dije hace un rato, he estado en comunicación con uno de los hijos, que casualmente, el hijo que está acompañándola ahí en el sanatorio, antes de empezar la conferencia de prensa, se demoró unos minutos porque estaba terminando de comunicarme con él. Bien, vuelvo a repetir, la paciente está clínicamente estable, bien, anímicamente está un poco golpeada, puede ser por dos razones, porque hace mucho que está internada y no está acostumbrada a estar internada, o porque tal vez le han dicho que es coronavirus positivo y eso la pudo haber afectado anímicamente. Pero la paciente está bien. La paciente es una paciente añosa, vivía prácticamente aislada y no salía de la casa. Y con las personas que tuvo contacto, nosotros por lo menos lo consideramos contacto estrecho, las cinco personas, nosotros junto con el intendente y el jefe policial, se dispuso el bloqueo sanitario de las cinco familias de esas personas durante 14 días. Muchas gracias. Gracias.